1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1. ¡El revivio, el revivo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡En adelante, en adelante! ¡En adelante! ¡Placalo, ¡estácalo! ¡Cácalo! ¡Vámonos! ¡Cortid corre! ¡Andele aguar! ¡Negro! ¡Negro! ¡Golos! 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 Cerrado, cerrado, Yachi. ¡Hacia adentro, Yachi, hacia adentro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Negro, negro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rumi! ¡Eduardo, llévatelo! ¡Lento, lento! ¡Negro! ¡Liego, Diego! ¡Negro, negro! ¡Golos! ¡Ahí está! ¡Golos! ¡Golos! ¡Liego ese balón! ¡Liego ese balón! ¡Eduardo, córrele, ven! ¡El PP o el córrele! ¡Golos! 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 ¡Lí ones! ¡golos! ¡Rápido! ¡Golos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Ahí! ¡Bien hecho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yay! ¡Sácalo! ¡Vámonos! ¿Por dónde es, Yastri? ¡Dentro! ¡Por el que se me gustó! ¡Sí! 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 ¡Ala! ¡Ala! ¡Alto! ¡Entra! ¡Estoyaldra! ¡Uno! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Ahí! 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 ¡Aguanta, Miguel! ¡Aguanta, Miguel! ¡Aguanta, Miguel! ¡Aguanta, Miguel!